No es cierto No es cierto Lo que esa gente no te quiere decir Es que si usas drogas te vas a confundir Que hacen daño a tu cuerpo Que envenenan tu cuerpo Porque vivir sin drogas es vivir mejor Siempre hay que estar muy atento, atento alrededor Vive sin drogas Vive sin drogas Viviendo sin drogas Serás feliz Porque viviendo sin drogas Se vive mejor Vive sin drogas Vive sin drogas Fundación Azteca Hola, Mrs. Jensen You don't have any Snickers in your shopping cart The neighborhood kids love Snickers on Halloween Let me help you I'm only helping you Snickers We definitely go to her house This Halloween, nothing satisfies like Snickers We are Nintendo Ultimate, TV Game System We challenge all players ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!